A continuación se le concede el uso de la palabra a la senadora Mariana Gómez del Campo Gursa del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. Con su venia, senador, presidente. Desde la presentación de esta miscelánea la gente reconoció que se quedó muy lejos de ser una verdadera reforma. Exigimos en su momento, y lo volvemos a hacer, que el gobierno y el PRI nos expliquen cuál es el sentido social de los impuestos, cuál es el proyecto económico que tiene este gobierno y más aún, que nos expliquen por qué busca tener más recursos si no puede siquiera ejercer el presupuesto que ya tiene. Si pensamos que será para construir infraestructura, ahí es el ejemplo que dio el senador Cordero sobre el subejercicio de casi 10 mil millones de pesos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Si hablamos de que supuestamente hacen falta recursos para la política social, ahí está el caso del presupuesto a 21 programas destinados a pueblos y comunidades indígenas que no llevan ni el 70% de ejercicio o del seguro de vida para jefas de familia que ya debería estar beneficiando a 15 mil niños huérfanos, pero a duras penas ha llegado a 48 niños que perdieron a su madre. Nótese que los 400 millones de pesos para el arranque del programa ya los tiene el gobierno y ha sido incapaz de hacerlos llegar a las niñas y niños que los necesitan. Y no se justifiquen con el periodo electoral, porque el gasto de todo el gobierno acumula un rezago de 106 mil 500 millones de pesos que no han sido ejercidos. Cuando la economía lo que necesita son recursos para no estancarse. No habían dicho que sí sabían gobernar, para eso quieren más dinero, para eso quieren cargarle la mano a los trabajadores y a los dueños de un comercio o una empresa. Este bodrio fiscal ni es una reforma, ni es redistributiva, ni abona para que el país sea más competitivo. Lo que sí hace, y lo hace bien, es pegarle a los mismos de siempre. Es un engaño que no vaya a afectar a los que menos tienen, porque sí va a reducir las oportunidades de empleo. Sí va a obligar a muchos negocios a cerrar sus puertas y va a generar inflación que a quien más golpea es a los que menos tienen. Esta miscelánea contiene además elementos sumamente regresivos y por eso voy a presentar una serie de reservas. El primer caso es el que tiene que ver con restringir la deducibilidad de prestaciones. Se pretende que los vales de despensa sólo sean deducibles si se entregan a través de monederos electrónicos. Lo que va a lograr la reforma con esta medida, con este condicionamiento, es que en lugar de permitirle a los trabajadores, especialmente a los que menos ganan, transaccionar sus vales con la posibilidad de tener un poco más de efectivo para pagar servicios, se les estará obligando a adquirir bienes que ni siquiera son de primera necesidad. En realidad, la medida en nada beneficia a la hacienda pública, pero sí afecta a las familias de menores ingresos. Se plantea reducir la deducibilidad en consumo de restaurantes cinco puntos porcentuales. Cuando de por sí ya era muy baja la deducción, era del 12.5% y ahora se baja al 8.5%. Esto tiene un doble impacto negativo. Le pega a las empresas, y por empresas no hablo de los consorcios con miles de empleados, sino de las más de cuatro millones de micro y pequeñas que poco a poco son afectadas en su competitividad. Y por otro lado, también le pega al sector restaurantero, desincentivando el consumo. La Canirac y la Asociación Mexicana de Restaurantes prevén pérdidas anuales por 10 mil millones de pesos. Es una incongruencia cuando tanto pregona el gobierno que se debe fortalecer el mercado interno. Si el PRI y algunos senadores del PRD no identifican que los cocineros, los meseros y los garroteros pertenecen a los grupos que menos ganan, eso porque no tienen contacto con la gente o porque dolosamente encontraron la manera de quitarle los mismos recursos que hubieran querido con el IVA Alimentos, pero ahora lo hicieron por la puerta de atrás. Por lo que hemos visto al PRI y a algunos senadores del PRD, no les ha bastado con manosear los recursos presentes de las familias, sino que innovaron. Ahora van incluso por su patrimonio futuro. Este dictamen no sólo elimina los incentivos fiscales al ahorro para el retiro, sino que va más allá. Elimina la deducción de las aportaciones hechas por las compañías a los fondos de pensiones y jubilaciones. Esto a todas luces es nocivo, porque no sólo se merman los ingresos de las familias de hoy, sino que embargan su futuro. Desincentiva la creación de planes de pensiones de las empresas para sus empleados e incluso podría promover la desaparición de las que ya existen. Es una afectación directa al ahorro interno del país. En automático, senadoras y senadores, a las empresas les va a costar 8% más crear un empleo. Por otro lado, quiero insistir, como ya lo han hecho especialistas, las cámaras empresariales y los dueños de micro y pequeñas empresas, en que a todas luces la desaparición del régimen de pequeños contribuyentes, lo único que va a fomentar es que muchos negocios cierren y crezca la informalidad. Es preocupante que el nivel de informalidad en 2013 sea mayor al del empleo formal. Un país con una economía así no puede generar riqueza a tasas sostenidas ni elevar la productividad de sus empresas. La informalidad nos ancla a la pobreza y al subdesarrollo. Quiero poner un ejemplo. De un plumazo se va a afectar a los 70 mil locatarios de mercados públicos que hay en el Distrito Federal, que hoy contribuyen con 100 o 200 pesos mensuales y que seguramente dejarán de hacerlo porque tendrán que pagar de 1.92 al 35% de sus ventas cuando se cobren en efectivo y tendrán que hacer declaraciones bimestrales vía Internet. Cosa que se ve improbable porque la mayoría en su vida han tocado una computadora. Senadora, le ruego que concluya su intervención. Gracias. Claro que sí, Presidente. Además, hay que sumarle a lo increíble de esta propuesta que deberán entregar a los clientes comprobantes, fiscales, electrónicos y bueno, si llevamos años luchando en el Distrito Federal para que siquiera tengan terminales bancarias para recibir tarjetas de débito y no se ha podido, mucho menos podrán cumplir con esta ley sin sentido. Si no han podido implementar una medida para tener más ingresos, mucho menos lo harán para cumplir con algo que les va a quitar sus recursos. Esta legislatura, y concluyo, que comenzó siendo prometedora y esperanzadora para muchos mexicanos porque había dado muestras históricas de diálogo y construcción de acuerdos, se ha visto manchada con las peores prácticas de los viejos tiempos. Espero que alguno de los senadores que van a votar esta reforma a favor, esta reforma fiscal, pueda subir aquí y tener el valor de decirle a los ciudadanos en qué momento esta legislatura abandonó la altura de miras para hundirse en la más deplorable sumisión legislativa. Por todo esto, mi voto será en contra. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora Mariana Gómez del Campo. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Benjamín Robles Montoya del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para razonar su voto. Sonido, por favor, en el escaño del senador Francisco Domínguez. ¿Para qué asunto, señor senador? Dado la importancia del tema de esta sesión en el Pleno, le pido a usted, bajo el reglamento, haga una rectificación de corum bajo el ausentismo de los senadores y senadoras. ¿Es cuanto, presidente? Señor senador, informo que en este momento existe corum, lo verificaremos si hay alguna duda, pero en este momento existe el corum reglamentario. Continúe en el uso de la palabra. Sí, perdón, perdón, senador, nuevamente, sí, sonido nuevamente en el escaño del senador Francisco Domínguez. Presidente, le pedí una verificación de corum, no su apreciación, con todo respeto. A ver, lo cierto es que existe corum, o sea, a juicio de la presidencia existe el corum, insisto. Señor, yo lo invito para que de aquí vea el número de senadoras y senadores que están presentes y obviamente que hay el corum reglamentario. Sí, sonido nuevamente en el escaño del senador Francisco Domínguez. Le pediría que abra el tablero electrónico y lo verifiquemos, por favor. Y que siga la sesión, que siga la sesión, presidente. Pero vamos abriendo el sistema que continúe la sesión pero abra el tablero electrónico para verificar. Le pediría a las secretarias que hagan el cómputo sin necesidad de abrir el sistema porque en este momento hay corum, o sea, a juicio de la presidencia existe el corum reglamentario, no hay ninguna duda de ello. Y le pido a las secretarias que verifiquen eso y en tanto ello sucede que el orador continúe con el uso de la palabra. continúe en el uso de la palabra señor senador sonido por favor señor presidente le informo que tenemos corum con 68 senadores existe corum reglamentario y por lo tanto continuamos en el desahogo de los asuntos de esta sesión. Sonido por favor el... Gracias senador señor Javier Robles Montoya Gracias senador presidente compañeras compañeros senadores en el PRD patentizamos hoy una vez más y como siempre lo hemos hecho nuestra irrenunciable convicción de velar por los intereses de quienes menos tienen y más necesitan por nunca afectar la de por sí maltrecha economía de la gente y es precisamente amparados en este convencimiento compañeras y compañeros en este convencimiento que ahora logramos y lo quiero subrayar volver realidad algunas de las más prominentes demandas de la izquierda hoy el PRD logra no a IVA en alimentos y medicinas contrario a lo que muchos deseaban y también incluso a lo que muchos inclusive tuvieron que cambiar sus estatutos para tratar de cambiar esa realidad hoy el PRD avanza por la senda de la fiscalización progresiva donde los que ganan más pagan más hoy se graban los dividendos se busca acotar la consolidación fiscal y los regímenes especiales hoy se establece un impuesto a las ganancias del capital especulativo de la bolsa de valores a los refrescos y a la comida chatarra hoy se graban a las grandes mineras hoy la visión programática de la izquierda alcanza también rango constitucional a través del seguro de desempleo y la pensión universal políticas públicas estas propias de los gobiernos perredistas que en su momento algunos vilipendiaron solo para ahora estimarlas como indispensables compañeras y compañeros la tentación de abusar de los ciudadanos siempre ha sido muy alta para los pésimos gobiernos federales que hemos tenido y es que solo como pésimas podemos calificar a las administraciones responsables de que en México hoy existan más de 52 millones de pobres en México el pacto fiscal siempre ha tenido una clara definición han gastado mal y más de lo que se cobra a través de impuestos e implementar grandes facilidades para los evasores fiscales todo esto ciertamente a costa de una renta petrolera que es utilizada para compensar la baja recaudación y la íntima calidad del gasto público esa es la herencia de los malos gobiernos federales que hemos tenido esa es hoy nuestra triste realidad incluso ahora ya en el colmo de la irracionalidad son esos mismos partidos los que están dispuestos a ceder la renta petrolera a particulares y extranjeros a vender como si fuera suya la riqueza nacional compañeras y compañeros en nuestro país como en toda la sociedad hay que reconocerlo el gasto se ha venido asignando a partir de un permanente forcejeo entre lo que debe ser la búsqueda del interés general y la presión de distintos grupos que buscan quedarse con lo más posible o proteger a los que más tienen eso es precisamente lo que hoy atestiguamos una vez más hay quienes ahora vienen a arrogarse posturas que siempre les han sido ajenas esos que siempre han defendido los intereses de los más ricos que siempre han atentado contra los más desprotegidos hoy fieles al cálculo político se dicen sus defensores no engañan a nadie nosotros en el PRD en todo momento hemos tenido muy claro que en materia impositiva hay que buscar siempre el cobro de impuestos redistributivos esos que hacen a una sociedad más igualitaria donde se le cobra más al que más tiene en el PRD siempre hemos mantenido la postura que el impuesto sobre la renta debe aumentarse de manera progresiva en una escala en la que se cobre lo justo a quienes ganan más y puedan pagar más si es cierto esta miscelánea fiscal avanza en ese sentido y lo hace hay que subrayarlo gracias a la determinación con que el PRD el PRD ha defendido esa postura ahora logramos también que se incremente el impuesto sobre la renta a quienes tienen sueldos mayores de 50 salarios mínimos diarios llegando hasta quienes ganan más de 250 mil pesos mensuales quiero yo preguntarles a ustedes a partir de un profundo ejercicio de reflexión si esos ciudadanos los que ganan hasta 250 mil pesos al mes pueden ser considerados clase media en un país donde el 60% de la población gana menos de 5 salarios mínimos diarios se lo pregunto a esos que ayer querían cobrar ida a alimentos y medicinas y que hoy se desgarran las vestiduras por una fiscalización progresiva señor senador informo que el tiempo ha concluido y le rogaría que voy a concluir con su autorización señor presidente gracias de igual manera se graban los dividendos se acota la consolidación fiscal y los regímenes especiales que utilizaban los grandes empresarios los transportistas y los terratenientes del país en este punto sin duda hay que reconocerlo también en esta tribuna hizo falta más no podemos más que reconocerlo más quiero manifestar que en el PRD seguiremos pugnando por la abrogación de esos regímenes también logramos que se grabaran alimentos chatarra y refrescos que causan daño a la salud productos que anteriormente no pagaban impuestos por ser considerados alimentos asimismo se graban a las grandes mineras señor presidente casi todas extranjeras que pagan impuestos ridículos dañan el medio ambiente y maltratan a sus trabajadores estos impuestos se distribuirán entre la federación los estados y los municipios pero sobre todo y concluyo señor presidente compañeras y compañeros en el PRD siempre mantuvimos que no se podía hablar de una verdadera reforma hacendaria sin establecer un impuesto a las ganancias de capital especulativo en la bolsa de valores para que estos capitales golondrinos dejen el país algo de las grandes ganancias que se llevan al reconocerlos como improcedentes y claramente lesivos a la clase media siendo además nosotros los primeros en señalarlo también nos opusimos decididamente a la intención del gobierno federal de grabar con IVA a las colegiaturas la venta y la renta de casa habitación y los intereses hipotecarios impuestos que ya han sido desechados compañeras y compañeros con respeto expreso la presenta miscelánea fiscal presenta deficiencias muchas ya hay más de 95 reservas muchas de ellas de mis compañeras y compañeros de bancada que por supuesto delinean las posturas que tenemos en el PRD y en la izquierda respecto de lo que hoy estamos discutiendo pero habrá que ser muy claros y volver a decir que la defensa de la economía popular así como el combate a la ilusión y a los privilegios fiscales de los grandes contribuyentes son las aportaciones que hacen que este paquete resulte significativo y sin esas aportaciones del PRD lo que tendríamos no pasaría de ser una simulación más como las muchas que hemos tenido en años pasados gracias gracias senador Benjamín Robles Montoya quiero pedir la consideración de esta asamblea decirles que faltan 24 oradores en lo general además de las reservas que habrá en lo particular de cada uno me permite un momento y quiero este pedirles a todos los oradores que por respeto al tiempo de cada quien por el interés que hay de escuchar a cada una de cada uno de ustedes respetemos los cinco minutos que señala nuestro reglamento así es que en la atención a ello se le se le concede el uso de la palabra al senador Javier Lozano Alarcón y antes sonido por favor en el escaño del senador Fernando Mayanz si para que asunto una pregunta a usted presidente es que veo que tiene usted mucha prisa porque la sesión camine rápido el pueblo está cansado de estas actitudes políticas aquí vamos a escuchar a los legisladores como hizo el presidente del senado el senador Raúl Cervantes senador si gusta lo anoto para que usted venga a argumentar aquí lo que guste yo lo único que le digo es que el reglamento no lo hizo el reglamento no dice cinco minutos eso dice el acuerdo de ustedes el reglamento y si nos atontamos los senadores vamos a tener un minuto para decir todo el pueblo está tratando de escuchar a sus representantes populares yo no le quiero decir que esta directiva está obligada a atender lo que señalan nuestras normas internas y el reglamento es muy claro el reglamento dice diez minutos es de cinco minutos no es cierto el reglamento no dice cinco minutos y usted en acuerdo nos puede decir medio segundo si tiene alguna duda le pido a la secretaría que lea el artículo setenta y seis por favor un momento por favor señor senador doy lectura al artículo setenta y seis fracción quinta intervenciones en contra o a favor hasta por cinco minutos gracias señora secretaria pido al señor gobernador al senador javier mozano larcón que continúe en el uso de la palabra y desde luego reiterándoles a todas y a todos el respeto a la asamblea porque el respeto a la misma es el respeto a la ley gracias gracias señor presidente buenas tardes a todos mire vamos a decir las cosas con absoluta franqueza esta no es una reforma hacendaria la que estamos discutiendo es una vulgar y recaudatoria reforma fiscal regresiva es una colección de ocurrencias no estamos tampoco como se ha dicho frente a una profunda reforma social esto constituye un despojo a los contribuyentes esto lo que constituye es clavarle nuevamente el diente a los de siempre a los cautivos a los padres de familia a los micro pequeños y medianos empresarios a los que generan empleo no no es una reforma estructural para mover a México es una irresponsable manera de endeudar a México miren cargar más impuestos contraer deuda en momentos de recesión económica es una grave irresponsabilidad es una torpeza quitarle dinero a los ciudadanos para dárselo a un gobierno que ha demostrado que no sabe gastar que gasta tarde y que gasta mal es una mala decisión de política pública mire yo entiendo la lógica del PRI de sus hermanos del verde de seguir una obediencia ciega a la línea de su jefe político el presidente de la república lo que no entiendo francamente es la falta de congruencia y de patriotismo de la mayoría de los senadores del PRD quienes supuestamente desde la izquierda hoy se aprestan a cargarle la mano a los cautivos de siempre a las clases medias y a los trabajadores y también a los empresarios que generan empleos en este país miren nos dicen que esto es a cambio de una pensión universal de un seguro desempleo eso no es cierto apenas el 4% de lo que piensan recaudar entre impuestos y deuda se aplicaría a la pensión universal ah y el seguro desempleo con cargo a las contribuciones a las aportaciones a las cuotas de los propios trabajadores en su subcuenta de vivienda valiente seguro desempleo y ya basta de prejuicios señores del PRD esto no es cierto que los que más tienen más pagarán aquí el 99.5% de las empresas del país son micro pequeñas y medianas y son las que generan 3 de cada 4 empleos y a ellas les están pegando con esta criminal reforma fiscal y miren no solamente están aumentando el impuesto sobre la renta recuerden que nosotros habíamos dejado una reforma a la ley del impuesto sobre la renta que preveía bajar al 29% en el 2013 y al 28% la tasa de impuesto sobre la renta en el 2014 no contentos con eso ahora la llevan del 30 al 31 32 hasta el 35% ah pero por si fuera poco están ahora castigando deducibilidades de las personas físicas y lo más grave prestaciones laborales usted senador Barbosa usted se comprometió en aquel debate con López Dóriga a no castigar a las clases medias y usted comprometió el voto no solo de usted sino de toda su bancada en contra hoy queremos ver esa congruencia queremos ver si tiene usted palabra y no frente a mí frente a la sociedad mexicana se dicen ¿saben qué? se dicen ustedes cercanos a los pobres pero porque quieren que haya más pobres destruyendo a las clases medias por eso y para eso quieren a los pobres miren yo lo que propongo es un par de reservas que son muy simples no limitemos las deducciones para las personas físicas en el pago del impuesto sobre la renta no les limitemos sus gastos médicos dentales hospitalarios funerarios sus aportaciones complementarios al sistema de oro para el retiro las colegiaturas no lo hagamos mucho menos les impongamos la carga absurda de que tengan que pagar los gastos médicos los dentistas y los hospitales con cheque tarjeta de crédito o transferencia electrónica desde la comodidad del hogar no sean ridículos las emergencias médicas no tienen palabra de honor es absurdo pegarle de esa manera a la tasa real del impuesto sobre la renta de las personas físicas pero también limitarlos al 10% o a 4 salarios mínimos anuales es absolutamente ridículo lo mismo pasa con los automóviles la deducibilidad de la compra de un nuevo automóvil o la parte exenta del apago del impuesto cuando se enajena una casa habitación también la reducen a la mitad eso son las clases medias señor Barbosa esas son las clases medias para que no la ande buscando por otros lados y queremos ver que cumpla con su palabra la salud la educación y la vivienda son obligaciones originarias esenciales del estado mexicano como no le puede hacer frente directamente tiene que recurrir a estímulos de carácter fiscal para que entonces los particulares puedan hacerle frente a esas necesidades hoy ustedes están ignorando esto que es de absoluta justicia social y lo están haciendo por seguir una ominosa línea pero les voy a decir por qué la están siguiendo la están siguiendo ah y por cierto como ya lo comentaron el senador Camacho el senador Mario Delgado el senador Larios lo han comentado el senador Encinas a quien le reconozco esa congruencia han comentado que estamos grabando las prestaciones laborales si la estamos grabando y también el senador Bartlett por cierto han comentado que están estamos disminuyendo al 47% lo que hoy es 100% deducible en prestaciones laborales y esto le pega a los trabajadores que menos tienen y esto le pega a la contratación colectiva del trabajo y esto le pega a las relaciones individuales del trabajo señor senador le ruego que concluya ya voy a concluir la misma tolerancia que a los demás por favor presidente con gusto pero saben que es lo que pasa que el PRD o la mayoría para no ser injusto del PRD se puso de acuerdo con el PRI con el verde con tal de obtener un dinero extra para el gobierno del distrito federal en el ramo 33 en el famoso fondo de capitalidad que fácil es apostar con dinero ajeno que fácil es hacer las cosas de esa manera un fondo de capitalidad por los inconvenientes que le resulta al gobierno ser la capital de la república mexicana inconvenientes la incapacidad de ese jefe de gobierno de no hacerle frente a marchas plantones y bloqueos y discriminar la libertad de tránsito de asociación y de trabajo que fácil es jugar con el dinero ajeno concluyo señor presidente miren está cantada hoy nos van a ganar la votación pero eso no significa que ustedes tengan la razón se van a llevar la jornada pero nunca van a ganar el juicio de la historia allá ustedes y su mala cabeza chau gracias gracias